Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Me he dicho que no Le he dicho que no Bueno esta semana que nos despidamos todos juntos Soy un extra con él y contigo Él no quiere hoy a ti te ha olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferes Ya no te aferes Ya no te aferes Tan imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño No, ya no Bueno, ya no te aferes Bueno, ya no te aferes Es que no te aferes No te aferes No te aferes No te aferes No hice más nada No sé Y ya no fue así Así fue, así fue, así fue Te aprendí lo mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy te has vuelto, no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino Y de un amor también Que me salió A olvidar Y a perdonar Muchísimas gracias Montré Ahora sí Hasta una próxima Para que sigamos planchando juntos Muchísimas gracias Muchísimas gracias